¿Cómo se presenta un golpe de calor? Bueno, la verdad que la primera cosa que la gente tiene que tener en cuenta es cómo se presenta un golpe de calor o qué es un golpe de calor, digamos. Son los síntomas que aparecen en el cuerpo, digamos, por exposición a altas temperaturas con una incorrecta hidratación. Y cuando digo hidratación no es solo falta de agua, que es lo que la gente habitualmente suele hacer, decir, bueno, tomo agua, tomo agua, tomo agua, sino que también hay falta de sales en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque una de las reacciones del cuerpo ante el calor es la transpiración. Y la transpiración es un líquido salado, digamos, uno pierde agua y pierde sales. También lo hace con la respiración porque en general con aumento de la temperatura aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Así como uno puede ver a veces que los perros jadean. Los perros jadean porque como no se pueden refrigerar desde la piel por el pelaje que tienen, respiran rápido, entonces con el aire, que tiene menos temperatura en principio, bajarían la temperatura corporal. Bueno, en este caso se produce todo eso y eso puede generar un estado de deshidratación y de déficit de sales. Los síntomas que esto, digamos, provocan pueden ir desde un simple dolor de cabeza, un tener excesivo cansancio y sueño, hasta, digamos, pérdida del conocimiento, coma y convulsiones. Digamos que sería el extremo del golpe de calor. Y cuáles son las personas que más en riesgo están de esa situación son, por supuesto, los extremos de la vida. Los chicos, obviamente los bebés, los neonatos, los chicos chiquitos y la gente mayor. ¿Por qué? Por las características, digamos, que tienen físicas y, por otra parte, porque a veces son los que menos pueden ser autoválidos en esto de conseguir lo que necesito. Un bebé no puede pedir, tengo calor, o un bebé no puede pedir, necesito agua, necesito sales. Lo mismo que a veces las personas mayores. Y tenemos que estar atentos a esas personas. Además, en general, las personas mayores suelen tener otras enfermedades o suelen tomar medicamentos que a su vez le bajan la presión o toman diuréticos que a su vez le producen más deshidratación. Entonces, son los grupos en los que más hay que estar atentos. Usted habló de sales. ¿Cómo incorporo otra vez la sal en el cuerpo? Bueno, una de las cosas es, primero tengo que tratar de transpirar poco. O sea, la primera cosa que tengo que hacer es tratar de perderla, de perderlas menos. Y lo segundo, tengo que incorporar agua, pero también tengo que incorporar sal. ¿Cómo pierdo menos? Tratando de transpirar lo menos posible. Para eso tengo que estar lo más fresco posible. ¿Cómo lo tengo que hacer? Y lo tengo que hacer a través de usar ropas claras, tratar de oscurecer los ambientes, de ventilar los ambientes en, digamos, en horas donde no hace tanto calor. Puedo tener que mojarme la ropa si estoy en una situación de, digamos, en una casa donde de repente mi techo es de chapa, no tengo luz, no tengo un ventilador. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me resguardo? Y bueno, primero me pongo a la sombra, después me mojo, me puedo humedecer el pelo, me puedo humedecer la ropa. En general, eso con una pequeña corriente de aire genera un descenso de la temperatura. La otra cosa que tengo que hacer es quedarme lo suficientemente quieto. Cuanto yo más me muevo, más calor produzco. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no tengo que salir a correr a la una de la tarde o hacer ejercicio físico con esta temperatura. Entonces, conviene hacer las actividades lo más tranquila posible y no hacer ejercicio físico en el horario de mayor temperatura. Y con respecto a las sales, las sales están contenidas en los alimentos. ¿Sí? Entonces, bueno, comer comida, por ejemplo, con sal o alimentos que contengan sal, está bien. Puedo tomar algunas bebidas que están adicionadas con sales. Y también existe la opción de las sales de rehidratación. Mira, creo que las fiestas no modifican mucho, digamos, esta cuestión que es de cuidado el día de las fiestas y el día de las no fiestas. Por supuesto que las bebidas alcohólicas no son la mejor opción porque el alcohol en realidad es un vasodilatador, el alcohol baja la presión, deprime la conciencia y por ende, digamos, uno está en mayor riesgo de tener síntomas por esta situación. ¿Sí? Pero creo que, digamos, no tienen mayor... No bebidas alcohólicas, eso creo que la... Sí, sí. Bueno, siguiendo con el tema de las sales y de las comidas que se puedan ingerir. En general, digamos, lo que uno tiene que hacer es comer comida con sal. Uno también puede agregar licuados de frutas, jugos de frutas recién exprimidos. En general, tienen azúcares, tienen sales, los alimentos tienen sales. No es que uno tiene que usar alguna otra cosa. Y en el caso, por ahí sí, de la gente que tiene que trabajar, tomemos, por ejemplo, los albañiles que por ahí están a altas temperaturas y están en el sol en el peor momento. Bueno, yo creo que esa, digamos, uno tendría que tener mayor cuidado con esas personas. Y uno puede suplementar el agua, digamos, suplementar quiere decir agregar algo que mejore la calidad de lo que tomamos. Uno puede suplementar una botella de agua con un sobre de sales de rehidratación, que es una combinación de sales que se utiliza para hidratar a alguien que está deshidratado. Que, bueno, habitualmente no se utiliza, pero es una opción. ¿Sí? Es una opción. Es una opción. Bueno, y ante cualquier duda, sí, acudir al médico. Sí, por supuesto. Uno a veces banaliza estas situaciones, pero la verdad es que se puede pasar de una situación a otra, de estar bien a estar mal en pocos minutos. Entonces, si yo tomo, yo les quiero explicar esto para que, porque muchas veces ha pasado de muertes, ¿sí? Muertes en el deporte, muertes en el deporte, muertes súbitas, que uno dice, ¿qué pasó? Bueno, pasa lo siguiente, cuando uno pierde sales y repone solo agua, baja en la sangre y en nuestras células el sodio. ¿Sí? Tanto miedo que le tenemos al sodio por la hipertensión, cuidado, ¿sí? Porque el sodio es muy necesario. Y cuando baja violentamente porque yo transpiro, elimino o tengo diarrea, no tomo líquido, digamos, y lo repongo solo con agua, eso provoca en sangre lo que se llama hiponatremia. Hiponatremia, hipo, quiere decir poquito, natremia es sodio en sangre, o sea, baja bruscamente el sodio en la sangre, eso puede producir edema de cerebro y muerte. Entonces, digamos, no es para asustarlo, pero es para tener en cuenta y para que entiendan por qué muchas veces pasan las cosas que pasan. Algo que sí las mamás tienen que tener en claro, por ahí los chicos que van a jugar al fútbol, porque van por ahí a la colonia y después se quedan con sus amigos a jugar al fútbol, cuidado en los horarios picos. Seguro. No solo por la temperatura, también por la exposición al sol. Los chicos se tienen que mojar, tienen que usar gorra. Por supuesto, no se pueden exponer al sol entre las diez y media de la mañana y las cuatro de la tarde. No tienen que jugar a juegos como, por decir, un partido de fútbol a esa hora, porque probablemente corran media hora, 45 minutos, y el chico no pare a tomar líquido o a tomar agua con sales en ese rato. Lo mismo que si corren, no necesariamente tienen que jugar un partido de fútbol. Digamos, hay que estar atentos a esas cosas. Y la gente mayor, también, que por ahí salen a hacer alguna actividad o están acostumbrados a la caminata, bueno, que con estas temperaturas... No, no es conveniente. No es conveniente. La mejor hora es muy temprano a la mañana o ya a la nochecita. Y si tienen síntomas, si tienen dolor corporal, si tienen dolor de cabeza, si están cansados, por más que estén acostumbrados a esta rutina, es preferible no hacerlo. No hacerlo y, digamos, eventualmente hacer una consulta al médico, por lo menos controlarse la presión. Sobre todo la gente que toma medicación. Yo hago mucha hincapié en esto. La gente que toma medicación para el corazón, medicación para la hipertensión. Digamos, eso hay que controlarlo en el verano. Hay que controlarlo porque, en general, a veces hay que bajarles las dosis porque el calor de por sí baja la presión y pueden estar sintomáticos por ese motivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.